Sí, buenas noches familia, te habla Joe de acá de International Drive, la zona turística en Orlando, mi zona favorita. ¿Por qué? Porque yo, ¿verdad? Me encanta el turismo en Orlando, soy guía turístico, para los que no lo saben. Soy realtor y te quiero ayudar a comprar casas y apartamentos vacacionales. Para los que no lo saben, Orlando es la ciudad más visitada en Estados Unidos y una de las ciudades más visitadas en el mundo. Así que comprar una propiedad vacacional aquí es un palo y es algo bueno para hacerlo. Déjame darle aquí a la derecha en esta luz y te voy a enseñar. Aquí tienes uno de los centros de convenciones más grandes en Estados Unidos. Ok, un segundito, por aquí, por aquí, esto fue, wow. Uepa, mira. Estamos aquí, ves ese edificio al frente, ese es el centro de convenciones. Tiene el lado A, B, C y D, ok. Es bastante grande. Ya se acabó el COVID, sí, para los efectos. Los parques están abiertos full, todo está igual. Volvió el turismo al centro de la Florida. Así que si estás buscando comprar casa, apartamento, vacacional para alquilarse a los turistas, este es el momento. Este, bajaron un poquito los precios, ok, aunque en algunos sitios subieron los intereses, pero los precios han bajado un poquito. Se anticipa que no van a seguir bajando porque el Federal Reserve, que son los que establecen las tasas de intereses, dicen que en febrero se anticipa que no van a seguir subiendo las tasas de interés porque la inflación se está controlando, se está estabilizando los precios. Así que, sabes, y algo que he descubierto, si bajas los precios, suben los intereses, si bajas los intereses, suben los precios. Así que no hay un momento perfecto para comprar porque si no sube una cosa, sube la otra. ¿Cuándo es el momento de comprar? Cuando tengas el dinero. Yo vengo lidiando con casas vacacionales por más, desde el 1990, fue el primer año que yo empecé a alquilar casas vacacionales. Ok, eso llevo 32 años lidiando con casas vacacionales. Mira, hay tráfico otra vez, la gente está caminando por la calle, que eso me acuerdo hace dos años atrás, esto era vacío totalmente, no había nadie caminando por aquí. Ahora estamos pasando por la zona del centro de convenciones, ok, este puentecito que está aquí. Vamos a pasar por debajo, ok, para que vean cómo es esto aquí. Y si tienes preguntas acerca de casas vacacionales, llámame 407-300-6318. Estamos hoy en International Drive, la zona turística más fuerte, ¿verdad? Aquí. ¿Quién compra casas vacacionales? Si tú eres una persona que vienes todos los años a Disney y estás acostumbrado a caerte en un hotel, pues fíjate, tú eres un buen candidato para una casa vacacional. Porque de nuevo, compras la casa, ¿qué te va a pedir el banco? Si vives en Estados Unidos o en Puerto Rico, tienes que dar un 20% de cuota inicial. Y la idea es que se alquile y que te pague la hipoteca. Tienes un lugar donde quedarte cuando vengas a Orlando, para que no te quedes más en un hotel. Y el inquilino, los turistas, te van a pagar la hipoteca. No te vas a ganar miles y miles y miles de dólares al mes. Eso es incorrecto. A veces dicen, sí, pero no. Lo que me va a ganar son, bueno, qué sé yo, 300 dólares este mes. Y yo, bueno, son 300 dólares que no tenías antes. Y el valor verdadero en la inversión es que históricamente, típicamente, la casa sube de valor todos los años. Ahí está la ganancia. No es tanto lo que te vas a ganar todos los meses. Sí, la hipoteca se paga sola. Pero la ganancia está en el valor que va subiendo a través de los años. El año pasado, en muchos sitios, subieron 20%. El que tenía casa vacacional, le subió 20%. El año pasado, histórico, de nuevo, típicamente, no en todos sitios. Algunos sitios subieron 30%, otros subieron 3%, pero todos subieron. O por lo menos los que yo conozco. Aquí tienen la casa de Wonderworks. La casa que está para atrás arriba, la vea aquí a la derecha. Acabamos de pasar por Point Orlando. Ahora vamos a pasar por el Icon Park. Sí, esto es ahora. Y hoy estamos en temporada baja. Ya se acabaron las navidades. Hoy creo que es el 12. Hoy es viernes y está vacío porque las clases empezaron. Y había tanto turismo como había hace dos semanas atrás. Pero como quiera, mira, hay gente caminando. Hay mucho tráfico. Sí, sigue. El turismo volvió. Mi restaurante favorito, Bahama. Yes, Bahama Breeze. En Matehuatl, el tour, para que lo vean. Míralo aquí, mi restaurante favorito. Tú quieres traer a la novia a un sitio que ganan comida bien rico. Mira, aquí mismo. Bahama Breeze. Aquí a mano izquierda. Lo ves aquí. Míralo aquí. Este mismo. Tienen afuera. Tienen adentro. El sitio comidas riquísimas. Te lo recomiendo. Bahama Breeze. Ok. Aquí yo he traído a mis hijos, mi sobrina, aniversario, celebraciones. Muchas cosas que hemos celebrado aquí. Me encanta. Voy a traer. No traiga mi girasol todavía. Se lo prometí que cuando venga ahora en febrero. Pero, si Dios lo permite, ahí es que la quiero traer. Girasol, mamita. Ahí es que te voy a traer. Que te lo vengo prometiendo desde hace tiempo. No pude traerla en diciembre cuando ella vino para las navidades. Porque el Joe Movil me dejó a pie. Y tuve que lidiar con eso. La pasamos bien y lidiamos con la situación. Ahí tienes al Señor Frogs. Que es otro sitio que te recomiendo. A mí, para cenar, lo encuentro muy duro, muy alborotoso. Pero, para almorzar, encuentro las porciones inmensas, súper grandes. Y el precio está bueno. De nuevo, no, no. Para mí, la edad mía, a lo mejor, pues no, no sé. Para mí, a mí me gusta venir aquí para almorzar. Las porciones son bien grandes. Los precios son razonables. También, mamita, girasol, te voy a traerla aquí, si Dios lo permite. Así que vamos a ver. Tengo varias ventas que se me están dando este mes, si Dios lo permite. Y si Dios lo permite, vamos a tener un par de pesitos para llevarte a comer. Ella viene para acá, va a estar aquí 10 días, creo que es. Y después yo voy para Puerto Rico. En marzo estoy considerando hacer una conferencia. Cuando vaya a Puerto Rico, no sé, todavía estoy, estoy, estoy debatiendo. Estamos hablándolo, estamos debatiéndolo. A ver si se puede, bueno, hacer algo, no sé. Este, so, yes. Estoy pensando en una conferencia que va a ser énfasis en comprar casas vacacionales en Orlando. Eso es lo que le voy a dar más énfasis que nada. Cómo invertir en el centro de la Florida. Si no se puede hacer en persona, hay un sitio que me gusta, pero si no se puede hacer en persona, pues lo hacemos virtual. No te apures. Para mí me gusta hacerlos en persona. Me encanta hacerlo. Es algo que una de las mejores partes de mi trabajo es hacer la conferencia. Me encanta. Tengo poquita memoria en el teléfono. So, si de momento para, ya saben lo que es. Hoy tiré un video, enseñé una casa. Estaba brutal y yo estaba bien entusiasmado. Y sin darme cuenta, se me acabó la memoria. Y yo hablando solo y no, no se terminó el video. Así que perdonen con eso. A ese video en particular, que es una casa de tres cuartos, le puse los datos en la descripción. ¿Ok? Porque estamos hablando solo. Y mi girasol me dice, papito, ¿qué pasó ahí? Tú sabes. Mira, aquí tienen un buen sitio para atraer a los niños. El Pirate Cove Minigolf. Aquí mismito, ¿eh? Eso te lo recomiendo. Aquí a la derecha está la estrella aquí. No sé por qué no han prendido la luz. Esto me tiene, me tiene curioso. ¿Y por qué no han prendido la luz del coso este? Aquí no se va la luz. No sé. Eso me tiene curioso. ¿Por qué la luz del Icon Park no lo veo prendido? No sé. Vamos a pasarle por el lado a ver qué es lo que está pasando. Así que si tú vienes mucho a Orlando, no te quedes en un hotel. Cómprate un apartamentito. Hay uno bien baratito en Park Cornish. Vi uno ahí los otros días en 80, en 90 mil dólares. Yes. Un dormitorio, un baño. Hay casas, hay apartamentos. Hay otro en The Point. Hice una consulta los otros días y dos señoras de Miami. Le encantó uno que era de un dormitorio, pero era en la torre, brutal, súper lujoso. Estaba en 199 mil. Hay casas que puedes comprar de nuevo. No todos los sitios permiten que alquiles a corto plazo. Eso hay que asegurar que el zoning te lo permita. Si tienes preguntas, llámame 407-3006-318. Con mucho gusto hacemos una consulta y te lo explico. Mira, ves, la estrella está apagada. ¿Y por qué? ¿Qué pasó aquí? La estrella está apagada. Mira. La estrella está apagada. Mira, a ver, está apagada hoy. No sé por qué. Hay que preguntar qué pasó ahí. Deja que toda esta gente me pase que me voy a tirar yo. Ajá. Que te voy a llevar hasta el final. La International Drive empieza en el Outlet Mall en el sur y termina en el Outlet Mall en el norte. Así que ya tú sabes. Vamos a terminar en el norte. Vamos a ver si me deja tirarme por aquí. No me choquen, no me choquen. Ajá. Me tiro. Icon Park. Míralo aquí. Aquí tienes a Ripley's, believe it or not. Aquí a mano derecha, un poquito más adelante. Ajá. Míralo aquí. Tuku, tuku. Mientras más va subiendo, estamos yendo de sur al norte. Por donde empezamos, son los hoteles más caros de esta zona. Según vamos subiendo, el precio va bajando porque son hoteles más viejitos. ¿Ok? Con algunas excepciones, pero mira. Esta luz no. Después que cruza la otra luz allá, ya es la sección vieja. O más vieja. No, no vieja. La sección más vieja de International Drive. Esto está aquí a mano derecha. Esto es el Hotel Windham. Y aquí tumbaron el hotel y construyeron. Todos estos negocios que tú ves aquí a mano derecha, son nuevos. Y hay muchos que hay espacios que todavía se están alquilando. O sea, hay oportunidad de alquilar el espacio. Ahí montar un kiosco, montar un negocio. ¿Ok? Aquí en esta zona, ¿sabes lo que hace falta? Un restaurante típico puertorriqueño y nadie te mete mano en la S3. Yo, a mí, lo mío, ese no es mi negocio. Pero, si yo fuera, hay una gran necesidad, ¿ok? De restaurar puertorriqueño en esta zona. O restaurante cubano también. Hay uno en, no hay en la zona turística. Hay uno peruano. Hay varios brasileros. Hay varios restaurantes brasileros. Los otros días fui con mi girasol a Camilas. Nos gustó. Estaba bien. Era tipo buffet. Lo encontré un poquito caro, pero la comida estaba buena. ¿Ok? Uno de mis restaurantes que yo lo tengo, Chacho Gastado, es el Golden Coral, que sería en esta loja a la izquierda. ¿Ok? Bueno, espero que no se me agote. Borré todos los otros videos que tenía. A ver si me da espacio para tomar este último video. Fui a Cocoa Beach hoy. Encontré un móvil home en $29,900 dólares. Brutal, lindo, remodelado. Qué chulo. Y salí de ahí a tomar otro video de una casa de dos dormitorios. Y cuando fui, la acababan de vender. A mí mismo estaba el hombre filmando, haciendo la oferta. Yo tenía programado 7 videos hoy. Y como no pude hacer ese video, dije, no, tengo que hacer uno más. Voy a darle bien duro a los videos este mes de enero. Porque sí, quiero... De nuevo, el YoMovil se me dañó por casi 3 semanas. Ya, no, estoy un poquito atrasado con los videos. Y le voy a dar bien duro este mes. Mira, ve que aquí los hoteles son más chiquitos, son más viejitos, pero son más económicos. Fíjate. Este que ves aquí a mano izquierda, el Cocoa Beach. Era un parque acuático adentro. Te lo recomiendo, no te me vayas nada. Aquí en la luz a la derecha, no lo vamos a hacer ahora. Si doblo a la derecha, puedo ver el Enclave. Que hay apartamentos ahí de un dormitorio y de dos dormitorios. Y los dos están en menos de 200 mil dólares. Es un sitio también que se presta para alquilarlo a los turistas. Ay, perdón, tengo hipo. Wow, ¿qué pasó aquí? Llamar un buchito de agua aquí, no te me vayas. Mira, ves este hotel que dice Travel Lodge. Yo trabajé en el lobby de ese hotel vendiendo tickets. Y el que le queda al lado, el Econolores, también trabajé en el lobby ahí. Vendiendo tickets y enviando a la gente a los tours de los resorts. Mira, ahí en el Econolores. Llevo trabajando en turismo más de 30 años, ¿ok? No te me vayas. Mira, aquí tienes otro minigol chiquito. Lo he ido a ver una sola vez porque me gusta. Five-inch coffee. Miren, este hotel que está aquí, ves aquí, Lavanti. También trabajé, este es el más caro en esta zona, pero está brutal. Yo trabajé también en el lobby de ese hotel porque yo trabajé con Weskett y ellos tienen diferentes locales y nos rotaban a nosotros, ¿sabes? No siempre estábamos en el mismo kiosco. Y ves este aquí, el Floridian. También trabajé en el lobby de ese hotel. Ese tiene uno de los kioscos más grandes. Y a mí siempre me gustó trabajar ahí. Me cerraron aquí a mano derecha el Ponderosa que estaba aquí. Y me lo cerraron, mano. Qué fallo, líder. Mira, ves este cosito que está aquí a mano derecha, además. Vamos a meternos para que lo veas. Está cerrado hace años. Yo quiero preguntar, ¿por qué? Porque el sitio, mira, te lo voy a enseñar. Si tú quieres ver un kiosquito, te voy a decir dónde lo vas a hacer. O dónde lo deberías hacer. Mira, aquí tienes otro minigolf más. Está haciéndole competencia a Parrish Cove, pero no. Parrish Cove es el que, mira. A ver si me puedo meter. Ah, mira, me cejaron la cajeta y no me dejaron. Mira, tú ves ese edificio que está ahí verde, lo ves. Con las puertas blancas, eso lleva vacío años. Eso sería un buen sitio para un, no sé, es chiquito. O un comivete. No sé, algo que sea rápido. Ahí sería un palo. Están vacíos, no está en el MLS. No sé quién es el dueño. Hay que chequear los public records. A ver quién es el dueño de eso. Porque eso lleva vacío por años. Yo, si tuviera el dinero, haría una oferta. Para mí me gusta más. No me gustan, de nuevo, no, para mí. No me gustan los restaurantes como negocio. Para mí, porque no los entiendo. No quiero lidiar con comida. Pero los que les gustan comida, ese sería un buen lugar para vivir en un restaurancito. Un comivete. Comivete quiere decir que no hay donde sentarte, llegar, ordenarte y sigues caminando. Porque aquí hay mucho tráfico, especialmente en los fines de semana. Que muchos recuerdos me traen todo esto aquí. Este hotel que está aquí a mano derecha es donde antes era Wet n Wild. Que se fueron a la quiebra cuando Disney abrió Typhoon Lagoon. Y no pudieron competir. Y vino a Universal y lo compró. Son los hoteles, los dos hoteles de Universal. Ay Dios mío, son Endless Summer. Está el Seaside y el Dockside. El Dockside es donde estaba el estacionamiento de Wet n Wild. Y ves ese edificio que está al frente. Con la bolita al frente. Lo ves ahí. Ese es el hotel más viejo en esta sección. Lo han remodelado. Ahora es un Sheraton. Se llama Sheraton Four Points Hotel. Ok. Entonces, esta luz no. La otra es la Kirkman. Ok, aquí vamos a cambiar la numerada. Qué bueno que no me ha tumbado la... Estoy a punto de que ya me invito. Me va a dejar a pie la memoria del teléfono. Vamos a ver. Estoy grabando. Quisiera llegar hasta el final. Vamos a ver si me dejan. Mira, te estoy dando el tour completo. El tour completito. Mira. Este que está a la izquierda es el Sheraton Four Points. Nunca me he quedado ahí y siempre he querido quedarme. Así que a lo mejor un día me he quedado ahí con mi girasol. Por el aquel de decir que nos quedamos ahí. Porque la vista ahí arriba es brutal. En este Seville, la mano derecha. Yo tenía un kiosco que era mío. En una que abrí yo el kiosco yo. Y por mi cuenta. Y no fracasé. No se me dio. No era como yo pensaba. Me estaban cobrando. No se me dio. Uno de los múltiples negocios que hice. Que no se me dieron. Pero aprendí mucho. Ok. Antes. De aquí para allá no había nada. En esta luz de allí para allá no había nada. Sobre toda esta sección que estamos pasando ahora. Todo esto es nuevo. Hay muchos restaurantes. Hay muchas tiendas. Los brasileros. Bueno. El Banco de Brasil. Ayudó a muchos brasileros a comprar muchos negocios. Hay una sección aquí que te la voy a enseñar ahora. Mira. Ve este edificio amarillo. Y azul que está amarillo. Ese es el Banco de Brasil. Y abrió todo esto. La mayoría de los negocios que están aquí. Son de personas de origen brasileros. Acá hay un sitio que te voy a enseñar. Déjame ver si lo veo. Aquí me meto. Sí. Mira. Aquí. Aquí. Todo esto es de brasileros. Todos estos negocios son de personas de Brasil. Tienen gift shop. Tienen un supermercado brasileño. Que fui con mi girasol. Vinimos aquí. Mamita. Te acuerdas cuando venimos aquí. Supermercado brasileño. Sí. Y fuimos a Camilas. A este restaurante fuimos durante las navidades. Para el cumpleaños de mi girasol. Me acuerdo. ¿Ya? Mira. Aquí tienes un sitio para cortar pelo. Aquí tienes envío. Aquí tienes seguro. Todos estos son brasileros. Que se han quedado con todo este canto. Yes. Y mi pregunta. Si ellos lo pudieron hacer. ¿Por qué otros no lo podemos hacer? Eso. Y de nuevo. Felicito a estas personas. Admiro. Que metieron mano. Que llegaron aquí. Dijeron. No. Aquí va. Hay oportunidad. Voy a meter mano. Pero mira. Quiero que vayas ahí a Camilas. Es un buffet. Ok. Similar a Golden Coral. Pero con más comida latina. Y el buffet más chiquito. Vamos a hablar claro. Pero. Sí. No me quedo. Mira. Tiene otra tiendita acá. Y todo extraño. Tienen un bakery aquí. Gostoso. Ya. Un bakery. Querida. Tú sabes. Y siempre que vengo aquí. Todo el mundo hablando portugués. Porque eso es lo que se habla. En. En Brasil. Sí. Y. Para. Seguir con el. De esto. Mira. ¿Ves ese edificio amarillo que está al frente? El Banco de Brasil. Américas. Mirenlo ahí. Ese fue el que financió. Todo esto aquí. Y aquel mall que está allí. Chiquitito. Detrás del banco. Todos esos son brasileros. También. ¿Qué te quiero decir con esto? Que sí se puede. Que sí se puede. Hay que meter mano. Hay que arriesgarse. Dale. Espérate que te está esperando por mí. Yo estoy esperando por él. Ok. Vamos a ver. Ok. Mira. Todos estos negocios que están ahí. Son todos de brasileros. Ok. Si ellos pueden. Los felicito. Qué bueno. Amén. Gracias. Mira. Jesucristo. Esa es una iglesia. Mira la iglesia en portugués. Ok. So. Si ellos pueden. Se puede. Uso a ellos como un ejemplo del éxito. Que han tenido otras personas de Sudamérica. Han venido aquí. Han montado banderas. Y se han quedado con el sitio. Yes. Los felicito. Qué bueno. Los felicito. Ok. Así que. Usemos eso como un ejemplo de éxito. Y que sepamos. Que si ellos pueden. Se puede. Hay que meter mano. Hay que organizarse. No se puede ser un desordenado. ¿Verdad? Y aquí hay un restaurante que se llama Texas de Brasil. ¿Dónde es que lo voy? Ahí no lo encuentro. Se llama Texas de Brasil. Que es un restaurante súper caro. Pero la mejor carne que yo me comía. Muchachos. Fui solamente una vez. Y me encantó. Y de nuevo. Yo no. Ah mírala ahí. Texas de Brasil. Mírala ahí. Esa le tengo que estar ahí. Texas de Brasil. Fui. Porque era. Este. Guest Services. Y me invitaron gratis. Ok. Y fui. Comí bien rico. Olvídate. Pero vi el menú. Y dije. Guau. Es bien caro. Pero. La carne más jugosa. Más exquisita. Que me he comido yo. En Orlando. Ha sido en ese restaurante. Texas. De Brasil. Bueno. En esta luz. No. En la otra. No. En la otra. Ahí terminamos el tour. Lo último que me falta. Es esto aquí a mano derecha. Ok. Déjame enseñártelo. So. En aquella. Esta luz no. En la otra. Ahí termina el tour. Ok. Ahí termina International Drive. Ahí está el mall. El outlet mall. Y antes está. Desert Land. Míralo aquí. Papá. Te lo voy a enseñar. Acá. Acá. Mi girasolillo. Estuvimos caminando por todo esto. Durante las novedades. Desert Land. Míralo aquí. Ajá. Aquí tienen el museo de carros. Ahí tienen gocal internos. Ahí tienen. Mucho entretenimiento familiar. Y es gratis el estacionamiento. Y gratis caminar por ahí. O sea que solo vas a pagar lo que consumas. Eso es bien común aquí. Mira. Vamos a ver por aquí. Por aquí mismito. Tienen Legends Pesto Lounge. Por aquí mismito. Desert Land. ¿Qué se llama? Esto antes era el. Ay Dios mío. No me acuerdo. Esto ha cambiado de nombre un montón de veces. Y esta gente por fin. Ahora es un palo. Aquí tienes el museo de James Bond también. Para los que no saben. Y de nuevo. Entrar. Es gratis. Caminar. Es gratis. Estacionamiento gratis. Solo pagas. Lo que consumas. Sí consume. Y. Vine aquí los otros días. ¿Qué va a hacer este? Vine aquí los otros días con mi hijo Jonathan. Que me trajo para mi cumpleaños. Para ver la película de Avatar. Aquí está el cine. So yes. ¿Quieres venir al cine? Aquí las. Las sillas más cómodas. Chachos. Se echaban para atrás. Chachos. Brutal. Que te voy a enseñar eso ahora sí. Para terminar el tour. Mira. Vamos a terminar aquí. Todavía me. No se me ha costado la batería. Ok. Digo. La de esto. Aquí tienes mi tienda favorita. Camping World. Mírala aquí. Aquí tienen lanchas. Aquí tienen escopetas. Aquí tienen parquería. Que tienen. Todo lo que es deporte de hombre. ¿Sabes? Una tienda. Vamos a decir. Bien masculina. Para los hombres. Y a mí me encanta venir ahí. A veces compro algo. A veces no. ¿Sabes? Pero sí. Mira. Sí. Míralo aquí. Papá. Se llama Outdoor World. Perdón. Es como se llama. Outdoor World. Tienen casa de campaña. Que sí. Camping. Que sí. Que sí. Barbecue. Que sí. Todas las cosas que nos gustan a los hombres. Ahí lo venden. Y por último. Para terminar aquí el tour. Aquí tienes el cine. Que se llama. Cinemark. Míralo aquí. Cinemark. Mi hijo tiene una membresía. Que él se la pasa. Como él se la pasa viajando. Él se la pasa yendo al cine. Cuando termina de predicarle los diferentes sitios. Para no aburrirse. Para ir al cine. Ni tiene puntos. Y dan películas gratis. Que se yo. Y él me trajo aquí. Este es el cine. Me gustaba siempre antes el cine de Disney Springs. Pero basado en los asientos. Y lo brutal que estaba esto. Este ahora es mi nuevo cine favorito. Si tienes preguntas acerca de comprar casas vacacionales. Te estoy trayendo esto para que veas el turismo en Orlando. ¿Ok? Yo soy guía turístico. Yo hago eso también. Este. Para los que preguntan. Joey. ¿Y cuándo tú cobras como guía? Yo cobro 500 dólares el día. Por ser tu guía turístico en el parque. ¿Ok? No lo hago a todo el mundo. Yo tengo un agente que me llama. Todos los años cuando vienen. Me contratan por una semana. Yo los llevo a los parques. Ya nos conocemos. Conozco a sus hijos. Ha visto a sus hijos creciendo a través de los años. Y me pagan 500 dólares al día. Pero yo sé. ¿Sabes? Conmigo no vas a pasar trabajo. Pero nada. Soy bien piqui. A quien llevo a los parques. No quiero gente problemática. Hay gente que se cree que porque me están pagando. Que soy su esclavo. Y me tratan como si yo fuera un sirviente. Y no. Yo soy un guía turístico. Y ofrezco un servicio. Pero no soy esclavo de nadie. ¿Ok? Ni soy menos que nadie. Mira a ver. Outdoor world. Míralo ahí papá. Bueno y aquí vamos a terminar el tour. Sí. Esta es mi tienda favorita. Chacho. Yo entro ahí. Estoy ahí horas mirando. A veces compro algo. A veces no. Siguiendo con el tema de los brasileros. Este edificio que está al frente. También. Sí. Los brasileros compraron esto aquí. Y está ahí. Mira. Este es de perfume outlet. Y al lado tienen una de la maleta. Ese mismo es. ¿Viste? Esto es de brasileros también. So. A ver. Sí. Yo admiro eso. Admiro que me dieron mano. Tienen gift shop. Tienen tiendita. Tienen restaurante. Tienen un restaurante. Sí. Y ellos comparon el edificio. Y. Alquilan tiendas. A ver. Pero muchas de las tiendas son de ellos. Y aquí. Está. El outlet mall. Que yo supongo que hablo a la derecha. Estoy hablando a la izquierda. Y no puedo hablar la lengua. Así que ni modo. Si tienes preguntas acerca de comprar casas vacacionales. Ese es el propósito de este tour. Enseñarte el turismo en Orlando. Enseñarte. Y claro. Obviamente Disney Universal. SeaWorld. Pero te estoy enseñando la zona turística. ¿Quieres comprar casa vacacional? Llámame. 4 0 7 3 0 0 6 3 1 8. Te quiero ayudar. Te quiero bendecir. Te quiero traerla acá. Hablando. A comprar propiedad vacacional. Vamos a hablar claro. Tú te quieres ganar miles de dólares al mes en casa vacacional. Después tienes que comprarte una casa de 8 dormitorios. Y te vas a ganar 2 mil, 3 mil, 4 mil al mes. Pero con un apartamentito de un cuarto. No. Eso no es real. Estás pidiendo algo que no es razonable. Vas a pagar el mortgage. La idea es comprar y que se pague la hipoteca. Y que te sobre algo todos los meses. Pero las ganancias están cuando sube de valor. Si alguien te está pagando la hipoteca. Y el mercado está subiendo de valor tu propiedad. Que se a veces baja. Sí. Pero históricamente el valor de una casa es el doble cada 10 años. Eso es históricamente. No tengo una bola de cristal. No tengo una garantía. Pero te puedo hablar de los últimos 100 años. Que típicamente cada 10 años el precio es doble. Si hace 10 años atrás valía 100 mil. Y la verdad vale 200 mil. En algunos sitios sí. En algunos sitios no. En algunos vecindarios se dañan por la razón que sea. Pero históricamente los precios en cada 10 años es el doble. Ahí está la ganancia. Y ojo. No tienes que vender tu propiedad para sacar ese dinero. Tú haces lo que sea un home equity loan. Y sacas ese dinero. Claro que sí. Y tus inquilinos. Porque acuérdate que vas a subir el valor de la renta. Todos los... Sí. Los precios suben. So, you know. A lo mejor el primer año no ganes mucho. Pero el segundo año vas a ganar más. El tercer año vas a ganar más. El cuarto año vas a ganar más. Etcétera. 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 Comprar bienes raíces es un negocio a largo plazo. No es a corto plazo. Las ganancias son a través de los años. Y aquí terminamos el tour en el Premium Outlet Mall. A mí no me gusta comprar aquí porque yo no soy hombre de comprar marcas. Yo pienso que una camisa es una camisa. Unos zapatos son zapatos. Prefiero lo que sigue. Compro zapatos buenos por la calidad. ¿Sabes? Creo que me duren muchos años. Y yo uso los zapatos por un montón de años hasta que se me compran. ¿Sabes? Yo no soy de estar comprando zapatos nuevos todos los años. Pero a mí me gusta comprar calidad más que marca. No estoy buscando tanto marca. Algunas marcas son buenas y si duran. Y si es una marca que dura, la compro. Bueno familia, espero que esto haya sido de ayuda y de bendición para ti. Soy Joe Rivera. Y estoy aquí para ayudar. Y como cruzo yo aquí ahora. Que Dios me lo bendiga.